Un sistema de metro ligero tecnológicamente avanzado de 311 kilómetros de longitud, distribuidos en ocho líneas férreas con 181 estaciones. Las diferentes y coloridas orugas de metal entran y salen del corazón de este conjunto residencial de 19 pisos, creando una sensación alucinante e impresionante, que ha llamado la atención de los turistas que presencian este espectáculo inusual. Durante el proceso de planificación de este complejo de apartamentos, los desarrolladores coordinaron con los urbanistas un diseño que permitiera al tren pasar a través del edificio sin causar vibraciones. Para lograr este objetivo, los pilares de la pista y las columnas estructurales del edificio se separaron a una distancia de 20 centímetros, con una reducción de 60 decibeles de ruido de los trenes con la colocación de neumáticos de goma. A pesar de que la estación es muy concurrida, los residentes del inmueble aseguran escuchar muy poco ruido y alborotos. Este radical y fascinante experimento de ingeniería arquitectónica se ha convertido en un ejemplo a seguir y en una de las atracciones turísticas del municipio. El 22 de agosto de 2018 se abrió una plataforma de observación de 1.500 metros cuadrados, de los cuales 840 metros cuadrados son para que los turistas capturen imágenes increíbles de las locomotoras entrando y saliendo del conjunto residencial, convirtiendo a la estación de Lisiba en el lugar más pintoresco y famoso de Chongqing e incluso de toda China. El 22 de agosto de 2018 se abrió una plataforma de observación de neumáticos de goma.